Y cuando subió este puente a la tribuna y empezó a hablar, lo corté. Este es un... me dio asco. ¿Cómo puede representar este tipo al Partido Socialista en el que yo he vivido durante tantos años? ¿Me lo dice de verdad lo que está diciendo? O sea, cortó directamente la... apagó la tele y se acabó. Sí, sí. No, no. Volvió a encender cuando desapareció la pantalla. No, no. Es verdad que es una cosa intolerable. ¿Cómo sale ahí? Ya, siendo alcalde de Valladolid, se metía con algunos de nosotros, los viejos que nos llaman.